Don Alfonso Egea, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo es posible que con tantísimas limitaciones a la movilidad debido a la pandemia nos hayamos encontrado con que Canarias es ese coladero de inmigración ilegal? Yo creo que la respuesta de la situación de Canarias la tiene ahora mismo fundamentalmente el ministro del Interior, el ministro de Inmigraciones y la ministra de Exteriores porque la razón de por qué el sur de nuestro archipiélago es el lugar de destino de las pateras es meramente geográfica y coyuntural. Todos los países del norte de África han cerrado fronteras. Marruecos fue el país pionero que decidió cerrar fronteras y eso trasladó el movimiento migratorio más hacia el sur y la salida de cayucos y pateras se produce desde la zona de Mauritania. Es muy sencillo coger un mapa y ver qué es lo que está más cerca de esa zona de África y lo que está más cerca de esa zona de África es el sur del archipiélago canario, el sur de la isla de Gran Canaria. Las estadísticas no engañan. El gran problema de toda esta situación es que el acumulado de personas que llegan a las islas a través de la inmigración ilegal se está haciendo cada vez mayor porque no hay alivio, porque generalmente cualquier país receptor de inmigración ilegal suele hacer un buen trabajo de selección a la hora de diferenciar entre aquellas personas que necesitan asilo y apoyo, de esas que han llegado simplemente burlando las reglas fronterizas. Como no estamos devolviendo, como no estamos pudiendo devolver a los lugares de origen a los inmigrantes, el saldo acumulado debe rondar ahora mismo los 25-30.000 inmigrantes ilegales en lo que va en los últimos 13 meses y eso es más del 800% más de lo que Gran Canaria está acostumbrada a recibir cada año. Bueno, no es eso lo que dice el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que hoy mismo aseguraba que sí, que habían aliviado la situación y que en estos momentos en el archipiélago había muchos menos inmigrantes de los que había llegado. Lo que no nos ha contado es que seguramente los está mandando a la península en vez de repatriarlos a su lugar de origen, ¿no? Con todo respeto al señor Pestana, representa a quien representa y representa a un gobierno que ha negado de forma reiterativa. No tanto que haya fletado vuelos, que yo sé que el debate es ese, los inmigrantes ilegales de Canarias los trae el gobierno. Mire, hoy mismo se ha sabido que va a haber una llegada masiva de inmigrantes a la península, unas mil personas, pero honradamente le digo que por la información que yo manejo, son mil personas que merecen ser traídas a la península. ¿Por qué? Porque en su mayoría son madres con niños que están en una situación de auténtico peligro en sus países de origen y creo que como país democrático les debemos a esas personas la oportunidad de integrarse en nuestro país. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, pero hay otro número de inmigrantes ilegales que no cumplen los requisitos de asilo y que si bien Interior no ha traído en aviones a la península, sí que no ha puesto ningún inconveniente en que utilicen vuelos regulares para que lleguen hacia la península ibérica. Y el problema que existe aquí, volviendo a lo que decía usted el señor Pestana, el señor Pestana le está diciendo con una mano que no hay un problema de inseguridad y con la otra está firmando una orden por la que saca 40 policías nacionales más a la calle. 40 policías nacionales más a la calle en Gran Canaria son 20 patrullas de policía más al día en la calle y eso es muchísimo. Y eso solamente lo sacas cuando tienes una cuestión de inseguridad en las calles. Lo que diga el señor Pestana es muy respetable, pero no tiene por qué corresponderse necesariamente con la realidad. Y hay un dato que es más importante todavía. Si queremos ser parte de un continente europeo, tenemos que entender que lo que hagamos en nuestro país tiene repercusión en el resto del continente. Ahora mismo solo hay dos maneras de entrar a Francia por carretera desde España, tanto por la yunquera como por Irún. Y los dos pasos fronterizos están permanentemente vigilados. ¿De verdad somos tan ingenuos para pensar que los franceses han cerrado 14 pasos terrestres entre España y Francia por el mero hecho de que estamos en pandemia? El flujo migratorio lo que ha hecho es que un gran porcentaje de inmigrantes ilegales se queden en nuestro país. Eso es verdad. Pero hay un altísimo porcentaje de inmigrantes ilegales que toman España como punto de partida. Nada más. Francia ha experimentado cerca de 50 o 60 entradas diarias de inmigración ilegal desde que la crisis inmigratoria de Canarias estalló. Así que, diga lo que diga el señor Pestana, hay un gravísimo problema de seguridad en Canarias. Efectivamente, el señor Pestana lo negaba hoy mismo, pero nos consta que eso no es así. ¿Qué tipo de incidentes están provocando los inmigrantes ilegales en Canarias? Los lógicos. Los incidentes que protagonizaría un crecimiento de 30.000 personas de repente en una isla. Al fin y al cabo, lo que ocurre es que, como cualquier isla, por definición geográfica, los recursos son los que son y están limitados. No hace falta que digamos la situación que está atravesando Canarias como consecuencia de la pandemia del COVID. Canarias vive del turismo y están teniendo una crisis económica y social tremenda. Bueno, pues a eso súmele usted 30.000 personas nuevas a las que mantener, ordenar, proteger y dirigir. Lo que está ocurriendo es que estás instalando a un grupo de personas en un campamento y estas personas, con el paso del tiempo, están perdiendo la paciencia, está habiendo roces entre ellos. También creo que tenemos que hacer un esfuerzo en comprender todos que cuando se habla de inmigración ilegal no hablamos de un bloque monolítico de africanos que se van a entender inmediatamente al llegar aquí. En un mismo campamento hay personas de Mali, hay personas de Mauritania, hay personas de Nigeria, hay personas de Marruecos y me consta que está habiendo roces y problemas exactamente igual que lo sabría si meten a 30.000 personas de España, Francia, Inglaterra, Suecia, en una isla sin poder salir. Al final, esas personas lo que buscan es, bueno, su propio beneficio, su supervivencia y cuando no la obtienen a partir de medios propios, de recursos propios, recurren a otro tipo de medios. Han aumentado los casos de pillaje, han aumentado las agresiones en la calle. Luego hay otro problema muy importante. Hay barrios humildes en Canarias que no creo que hayan recibido las explicaciones suficientes para entender por qué de repente ha crecido tanto la presencia de inmigrantes en la zona y se han producido altercados muy poco deseables precisamente entre esos barrios más humildes y estos inmigrantes ilegales. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Tengo un buen amigo en la unidad de intervención policial que estaba trabajando en Canarias y literalmente la policía salvó a un joven inmigrante de un linchamiento por parte de nacionales, por parte de españoles de estos barrios humildes. Creo que Canarias y los canarios merecen alguna explicación más por parte de su delegado del gobierno que no, aquí todo va bien y no ha pasado absolutamente nada. Y don Alfonso, ¿los policías que trabajan en Canarias cuentan con medios suficientes para desarrollar su labor? Bueno, si los policías que en general ahora trabajan en España podrían tener muchísimos mejores medios, hay que dejar muy claro que Canarias no está siendo un lugar fácil para el trabajo policial. Mire, para empezar habría que preguntarse por la estrategia del Ministerio del Interior. Tenemos una grave crisis migratoria en Canarias y ¿qué es lo primero que se le ocurre a nuestro ministro? Bueno, pues cada dos semanas vamos a mandar a 80 policías antidisturbios. Bueno, a lo mejor no es eso lo que hace falta en Canarias. A lo mejor hace falta otro tipo de intervención, no lo sé, más cercana a la humanitaria o a la atención. No, mandamos a 80 policías antidisturbios, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los mandamos? ¿En qué condiciones? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a mandar desde diferentes puntos de España, en un vuelo regular. Y van a pasarse dos semanas en Canarias. ¿Qué van a hacer en Canarias esas dos semanas? Vigilar el barranco seco, vigilar el muelle de Arguineguín, intervenir en los conflictos vecinales que hay con inmigrantes ilegales. Los vamos a exponer a una situación de riesgo sanitario muy importante. ¿Qué vamos a hacer cuando vuelvan esos policías a la península? Pues los vamos a traer también en un vuelo regular, con pasajeros regulares. Y cuando lleguen aquí, les vamos a hacer un test de antígenos. No, pero ellos quieren un test PCR, que es más fiable ya, pero Interior solamente hace test de antígenos. Pues lamentablemente, a principios de año, un buen agente de policía falleció, porque un test de antígenos dijo que no era positivo en COVID. Tres días después, ingresó en el hospital, era positivo en COVID y abandonó este mundo tras una grave neumonía. Creo que la policía se merece un poquito más de respeto por parte del Ministerio del Interior. Así es, un agente de la UIP en Málaga que había prestado servicio en Canarias. ¿Y es verdad, don Alfonso, tal como publica usted, que son los propios agentes los que tienen que pagarse su test, su PCR, para poder garantizar la seguridad de su propia familia cuando vuelven? Seamos empáticos y además no hay por qué cargar tintas especialmente contra el Ministerio del Interior por este hecho en concreto. Yo creo que cualquier trabajador de cualquier empresa, sea pública o privada, si reclama un test absolutamente seguro y fiable que descarte que tenga COVID, lo digo porque si todos los días nos levantamos y nos acostamos con el miedo de meterte en el cuerpo porque el COVID está acabando con nuestra sociedad tal y como la conocemos, lo mínimo que tú le pides a tu centro de trabajo es que te asegure que si te manda a un lugar donde la incidencia del COVID es tan alta como en Canarias por la llegada de inmigrantes ilegales, que es lo lógico además, te acabes pagando un test tú. Al final nosotros vemos a la policía en la televisión uniformados, con gorras, con pistolas y no nos damos cuenta que cuando llegan a casa son como usted y como yo. Se ponen su ropa cómoda y se ponen sus pantuflas y se sientan en el sofá con su mujer y con sus dos hijos. Tengo un muy buen amigo policía que ha pasado dos o tres días con mascarilla, sin compartir baño con su familia y sin sentarse a ver la tele con ellos hasta que se ha podido pagar un PCR y ha dado resultado negativo. Da igual que sea un policía, lo hace él que es policía, lo hará usted que es periodista y lo hará cualquier persona con dos dedos de frente si su empresa no le ayuda a tener un diagnóstico cierto. Ahí está claro. Un último detalle. Vamos a mostrar unas imágenes en las que se aprecia claramente como unos agentes de la Guardia Civil, ahí las vemos, están tratando de identificar a su trabajo. No son imágenes de Canarias, sino de Talayuela, en Cáceres, pero podría ser en cualquier lugar de España con problemas de inmigración. Vemos a estos agentes de la Guardia Civil, proceden a identificar a este inmigrante y sin que exista violencia de ningún tipo, el interpelado simula haber sido agredido para incriminar a los agentes. En este caso, afortunadamente, al existir una grabación de vídeo, se ve claramente el intento de engaño. Pero, don Alfonso, mucho me temo que las denuncias falsas y este tipo de triquiñuelas deben ser habituales, ¿no? Conozco bien ese vídeo. También he de reconocerle que yo creo que al final el delincuente, el delincuente estricto, lo es habiendo nacido en Casablanca o habiendo nacido en Tomelloso. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Aquí hay una cosa muy importante. En ese vídeo que ha mostrado usted, hay que conocer un poquito el precedente de ese vídeo. Esas personas no son detenidas en la calle, ni por su color de piel, ni por su aspecto, por mucho que la ministra de Igualdad imprima trípticos donde se diga que la policía va parando a la gente por ahí por negra. No, la gente no para a nadie por ser negro. Eso es absurdo. A la gente se le para porque hay indicios de criminalidad o sospechas. ¿Por qué pararon a ese chico? Porque a él y a su grupo lo pillaron intentando entrar en una casa. Eso es lo que no sale en el vídeo. Eso es lo que no sale en el vídeo. A partir de ahí, los policías llevan años, años, reclamando la dotación de un equipo que yo considero fundamental, el equipo de grabación subjetiva. Que cada agente lleve una cámara en su chaleco que muestre cada minuto de su servicio desde que éste comienza hasta que éste acaba. Le aseguro que esa cámara solo va a traer cosas buenas. Porque de los miles y miles de policías y guardias civiles que hay en España, hay muchos muy malos y muy burros. Y hay muchos que hacen su trabajo de forma inapropiada y poco diligente. La cámara los descubriría. Pero es que el 99% de los policías que hay en este país, y guardias civiles, son buena gente. Y son gente que sale a la calle dispuesta a ayudar al ciudadano, dispuesta a detener al delincuente y dispuestos a utilizar la fuerza proporcional necesaria para detener a un presunto delincuente. No conozco a policías que disfruten ni rompiendo brazos ni apoyando rodillas en el cuello. No le digo que no los haya, porque los hay. Porque hay manzanas podridas dentro de un sector laboral policial como en cualquier otro. Pero está claro que ponerles una cámara a todos y cada uno de ellos nos ayudaría a todos como sociedad, pero le ayudaría principalmente a los que hacen bien su trabajo. Sin duda. Y en su gran mayoría realizan ese trabajo con abnegación y total profesionalidad. Don Alfonso Egea, periodista de Oqueidiario, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ustedes. Un saludo. ¿Algún rápido comentario?